Hola amigos, bienvenidos al canal de Noticias ANSES. El día jueves 10 de octubre fue anunciado el índice de inflación. Ese índice, ese porcentaje, es el que se va a utilizar para incrementarles las jubilaciones y pensiones nuevamente para el mes de noviembre 2024. En este video vamos a pasar los montos de las jubilaciones y pensiones mínimas para que ustedes sepan qué es lo que van a cobrar en el mes de noviembre 2024. Mientras tanto, ya comenzó el calendario de pago del mes de octubre. Vamos a ello, no sin antes decirte como siempre que te suscribas a nuestro canal. Acá estamos viendo el porcentaje de inflación del 3,5% que es el que anunció el gobierno y es el porcentaje de aumento que van a tener todos ustedes en el mes de noviembre. Los 70.000 pesos como lo vengo haciendo todos los meses porque es lo que viene otorgando el gobierno, los 70.000 pesos mes a mes. Lo que estamos viendo acá abajo es la jubilación o pensión mínima que ustedes tienen para ahora para el mes de octubre, 244.320 pesos. Le agrego los 8.550 pesos que es el 3,5% de incremento más el bono de 70.000, les llevaría la jubilación y o pensión mínima a 322.870 para el mes de noviembre. Hice esta discriminación para que ustedes vean bien cuánto es el dinero, el incremento del 3,5% sobre la jubilación mínima. Más abajo tenemos la Puan, hice exactamente lo mismo. Esto es la Puan para el mes de octubre, le agregué el incremento del 3,5% para noviembre y le sumé el bono de 70.000 y quedaría en 272.300. Más abajo tenemos las pensiones no contributivas que quedarían en 247.000 para el mes de noviembre con el incremento del 3,5%. Como ustedes pueden ver, el incremento es para la jubilación o pensión mínima de 8.550 pesos, para la Puan 6.840 y para las pensiones no contributivas aproximadamente 6.000 pesos. Y esto que ven acá son los montos a cobrar en el mes de noviembre. Más abajo tengo la pensión madre de 7 hijos, porque ustedes saben que las pensionadas de madre de 7 hijos cobran lo mismo que una jubilación y o pensión mínima. No así las jubilaciones o pensiones no contributivas a la vejez y a la invalidez. Esto sería el incremento para el mes de noviembre para todos ustedes, el 3,5%. Vuelvo a reiterar, lo hemos discriminado a los aumentos para que ustedes vean de cuánto es en dinero el incremento del 3,5%. Estamos viendo como siempre en el próximo video. Hasta pronto.